Cardio y musculación Es bueno combinarlos Es malo combinarlos ¿Cómo hacer cardio cuando quiero subir Peso en musculo? Les diré la realidad Cuando quieres subir De peso en musculo Es ¡Malísimo! Hacer cardio, malísimo O sea yo creo que es Estás cometiendo un grave error Estás yendo al gimnasio A lo estúpido la verdad Estás pagando Gratis O sea No Estás haciendo todo mal viejo Entonces Tienes que ir Al gym Hacer tus ejercicios compuestos Hacer 45 minutos Máximo de pesas Máximo 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 No puedes hacer más Si no Vamos a lo mismo Vas a empezar a generar cortisol Entonces eso no es bueno Si quieres ganar músculos Músculos, músculos, músculos No puedes hacer más de 45 minutos Ahora viene el detalle del cardio Hacerlo antes O al final Yo personalmente Te lo recomiendo Al final ¿Y qué tipo de cardio? Caminadora Bicicleta Elíptica Pero A un paso En el que puedas platicar O sea De que Hola ¿Cómo estás? Y ya No de Así sudando Todo horrible No Eso no lo queremos ¿Qué días hacerlo? Te digo ¿Puedes hacer el día Que hagas tus ejercicios compuestos? Claro que sí Pero En el caso de los hombres En el caso de las mujeres Puedes hacerlo el martes El jueves O el sábado Y el domingo O sea Tienes cuatro días Para hacer cardio O sea No tiene que ser a fuerzas Ese día Que Que hagas tus ejercicios Compuestos en el gimnasio ¿Por qué? Porque vas a perder La ganancia que estuviste Por 45 minutos haciendo La vas a perder Indefinidamente Haciendo cardio Aunque sea Aunque sea para marcar Vas a perder Tus ganancias Igual para las mujeres Dicen Voy a hacer una hora Una hora de cardio Se van a ver flácidas Chavas Muy flácidas O al contrario Pueden empezar a subir de peso Entonces Se los hago Música Música